de saber ya. Es el telefonazo en Corresponsales. Estamos listos para tomar conocimiento y aprender un poquito de este nuevo test para sacar la licencia de conducir clase B y lo vamos a hacer con un experto, el director de movilidad del Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar. ¿Cómo estás Alberto? Hola Marcelo, muy bien, ¿y tú? Bien, acá estamos con Roca Balbuena. Hola Alberto, ¿cómo estás? Experto también. Hola Roca. Conductor intuitivo. Ah, cierto. Oye, yo les quería hacer un comentario. Dale. Ustedes dos deben tener algo con la licencia de conducir, porque siempre me llaman cuando hay alguna modificación al examen, algo. Exactamente. Y ustedes ya manejan. Alberto, tú nos has dado siempre buenas indicaciones, entonces dijimos, si hay que aprender algo, ayer no entendíamos nada. Este nuevo test que tiene un nombre como de remedio, ¿no? Es como NextPET. NextEo. NextEo. NextEo, nuevo examen teórico de conducción. NextEo, tómese dos en la mañana y dos en la noche. NextEo. Sí, no, parece que no son buenos para los nombres, pero mira, lo importante de esto es lo siguiente. Primero decirle a todos los conductores que ya tienen licencia que este examen no es para ellos. Ah, zafamos. Zafamos todo. Ya, porque uno cuando ya tiene, de ahí en adelante solo le revisan su aptitud de física, no los conocimientos ya. Exactamente, se llama control de licencia. Tú ya diste los exámenes, ahora es control de licencia y es una prueba de psicosensométrico y un tema con el médico, pero no hay más examen ni teórico ni práctico. Perfecto. Y esto es para los nuevos conductores. Aquí se producen varias cosas importantes. Uno, el libro, el conductor, que es de donde todos estudiamos para hacer el examen, tiene, si la memoria no me falla, 11 años de antigüedad. Por lo tanto, está completamente obsoleto, tener en consideración que en estos últimos 10 años hemos tenido la ley NOCHAT, la ley de convivencia de modos, la aparición de la electromovilidad, los scooters, las nuevas leyes asociadas al ciclismo. O sea, olvídate, está completamente obsoleto, así que muy bienvenido. Perfecto. Y esto actualiza todas esas cosas, este nuevo test. Exacto. ¿Cuáles son las innovaciones fundamentales, Alberto? A ver, fundamentalmente, tú sabes que hoy día hay una tómbola electrónica que tenía como 600, 700 preguntas, y hoy día llega a mil, y se incorporan muchas preguntas de seguridad vial. A ver. Este es un concepto completamente distinto, porque en general, cuando uno se presentaba a un examen de conducir, era por necesidad única y un poquito egoísta de que yo necesito esto para poder moverme, para ir a la universidad, al colegio, a la casa, qué sé yo. Entonces, no sentías que tenías que tener una preocupación por el entorno, y hoy día el entorno es mucho más complejo que hace 11 años. Ah, perfecto. Entonces, esa es un área que se aborda en esto. Siguen preguntando, porque yo tengo hijos, ellos esto no lo preguntaban cuando yo lo vi, pero tengo hijos que hace 2, 3, 4 años dieron y les preguntaban cosas de mecánica. Cuando en realidad, actualmente, cosas de mecánica, exacto, ¿para qué sirven las culatas? ¿Qué hace si el pistón se cae? Ya, actualmente, si uno se queda en pana, abre el motor y está sellado. O sea, aunque sepa ir de mecánica, no podía hacer nada. Entonces, yo nunca entendí para qué les preguntaban. No, mira, eso está bastante obsoleto, y probablemente esté fuera de las preguntas. Hay que ver cómo queda el libro del conductor, pero yo concuerdo contigo que hoy día uno levanta el capó y la cierra, porque en realidad no entiende nada. Bueno, antes tampoco se entendía mucho. Nunca se entendió mucho. Pero había gente que se paraba, no sé siesta, ahí con la mano en la cintura, y que pegaba una patada y movía unas cosas que... Uno alambre. Alberto, ¿tienes como un ejemplo de pregunta nueva que se incorpora ahora? Ah, no a nosotros. ¿Nos puedes hacer un examen intuitivo? No, no, no. Mira, lo primero, oye, nadie puede... Y tal, lo vamos a reprobar igual. Claro, que no se sepa, ojo, que nadie puede tener las preguntas porque es un delito. Si alguien dice, oye, yo tengo las preguntas, también es absurdo, porque tendría que tener las mil preguntas. Claro. No te sirve tener, piensa tú que te hacen 35 preguntas, pero conceptualmente hay algunas preguntas que son de rechazo inmediato, que son conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de alcohol y conducción, con el uso de los sistemas de retención infantil, las famosas sillitas de niños. Perfecto. El uso del cinto de inseguridad. ¿Todo eso? Teniendo mala una de esas, ¿ya te fuiste? Sí. Ah, ya. Ya, son... Si no te sabes eso, porque no voy a marchar. Seguridad, ponte tú, ¿se puede tomar agua, o sea, se puede ingerir un líquido que se va a manipular? Claro, una agua mineral sin gas y que la vas dejando por ahí. Se puede. Lo da lo mismo, mira. Que lo hago con frecuencia, Alberto, que no se sepa. Sí, oye, no, mira, está completamente definido que tú, o sea, está en términos generales, pero tú tienes que entender que no te puedes peinar, afeitar, maquillar, ir tomando algún refresco, cualquiera de ellos sea. Sin distracción alguna. No puedes fumar, te fijas, no puedes manejar. O sea, las extremidades superiores, las manos tienen que estar totalmente dispuestas a manejarte. Es una buena idea. Y las inferiores tampoco. ¿Se tienen que poner las dos manos en el manubrio o solo una canchereando? No, el canchero siempre se equivoca. La verdad es que tienes que tener las dos manos. Dos manos en el manubrio. En el día dicen como 10-10, en el reloj tradicional, las 10-10, esa es la posición usual. Ah, 10-10, perfecto. Pero hoy en día los volantes tienen unas protuberancias donde tú debieras apoyar el pulgar. Ahora, obviamente, alguien que tiene auto mecánico tiene que en algún momento soltar una mano. Exacto. En lo que yo hago. Sí. O sea, oírse en primera todo el rato. Manejar muy de cerca. Yo pongo el asiento muy cercano, como un abuelo, Alberto, sinceramente. Ah, el asiento. Brazo cortito. Uno tiene que dejar un espacio entre el volante y tu abdomen entre 30 y 35 centímetros. Recuerda que hoy en día todos los autos traen airbags y cuando este se despliega, si te pilla muy encima, probablemente te cause daño. Ah, sí. Entonces, necesitas una distancia de seguridad. A propósito de esto mismo, ¿no? Tiene que ver con el tema central de la llamada, que es este nuevo test. Pero, a propósito de que estamos hablando de los mayores que manejan, ha habido una cierta polémica últimamente porque, al parecer, cuando un adulto de sobre 65, 70 años va a dar el examen, que es básicamente la vista, la cosa física y todo. Es idéntico al nuestro. Ya, ese examen, el cuánto tiempo le renueva el carnet a esa persona, es a criterio del examinador. Estamos preocupados. Puedes decirle, 6 años, 2 años, 3 años. No, no, o sea, tú lo haces ver que es como arbitrario. ¿Y no? Claro, depende de tu estado. No, no. Tenía para 3 años más y ahí no tenías más. 2 años. Súper importante que uno es individual, es decir, hay gente, chicos de 30 años que tienen muy mala vista y señores de 80 que tienen vista perfecta. Por lo tanto, el examen es único e individual. Lo que hace la persona que te examina con un criterio técnico, porque ahí te revisan una serie de parámetros, él define para cuánto más tiempo te va a controlar. Claro, porque acuérdense que después que uno saca la primera licencia, después se llama control de licencia, que en definitiva al que controlan es a ti. Entonces, estas personas mayores, de acuerdo al criterio, se define que se deben ser controladas con mayor periodicidad. Entonces te pueden dar por 2 años, por 3, incluso restringido a conducción diurna, conducción solamente en zona urbana, conducción en vías solamente unidireccionales. O sea, hay una serie de restricciones que la gente no conoce. Desde ya se le hacen muchas restricciones a conductores indistintamente de la edad que no tienen ciertas capacidades o han ido perdiendo ciertas capacidades físicas. Perfecto. Oye, Alberto. Al Roca le cuesta mucho. No, no, no. Estacional de, ¿cómo se llama? No, ese examen que es con las dos manos que van avanzando. O sea, si fuera legal sobornar al funcionario que te controla la tijera, gastaría toda la plata Alberto en eso, porque no puedo. Es una cosa, pero ponte tú, ¿cuáles son los errores más clásicos que comete la gente, pero la gente cree que lo está haciendo bien? Uno cree que no está cometiendo un error y está equivocado. Ah, yo sé cuál es. ¿En un examen o conduciendo? No, al manejar. Al manejar. Ah, no, conduciendo ahí. Mira, el más fácil y el que nadie cree, pasarse la luz amarilla. Eso es ilegal. Eso es un delito. Es una falta. Eso es una falta. O sea, la luz amarilla es detenerse. La mayoría de los chilenos creen que es acelera. Apúrate. No es peligroso, porque si uno frena la luz amarilla se te enchan. Es que no hay que andar tan rápido. No, pues es que, oye, ustedes son bien desafiantes. Cuando se inventó la luz amarilla, que fue el año 40 y algo, se celebró precisamente para evitar lo que tú estabas diciendo, Roca, que la luz cambiaba de rojo a verde inmediato. Entonces, no había una pausa para pensar. En cambio, el amarillo, cuando a ti te aparece el amarillo al frente, tú inmediatamente te pones el pie en el freno. Es para frenar. Para facilitar. Claro. Lo otro es a qué distancia se ponen los triángulos, por ejemplo. Hay gente que la pone en el techo, que la pone en la parte trasera. Lo pone a tres metros como vigilando, pues si se lo roban. Los triángulos se ponen a 20 metros para que sean útiles, por ejemplo. A 20 metros del auto, es bien lejos. Sí, es obvio. ¿Cuál es la distancia máxima o mínima en que puede estar un auto de otro estacionado así como en línea? ¿Estacionado? Estacionado. Porque hay viento que a alguien te deja encajonado y uno dice, oye, este gallo lo tiene que, cometió una ilegalidad, y de repente está bien. Eso, o sea, mientras el tipo se pueda estacionar, está bien. Lo que él tiene que dejar a una distancia es con respecto a lo que llamamos vulgarmente la cuneta. La cuneta. Entre auto y auto no hay una distancia. Es que quepa. ¿Es criterio? Es que quepa, claro. Lo razonable sería que tú dejaras siempre unos 10 a 15 centímetros. Hay un vacío de la ley ya. Como dices tú. Esto aquí hay un juicio de uno. El código civil está lleno de vacío. Para mí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alberto, la falta que la gente comete más y al revés de darse cuenta, lo hace más todavía. Lo sigue haciendo. Es manejar por la izquierda como si ese fuese lo correcto. Y ir por la izquierda, aunque no haya nadie por la derecha, puede ir eternamente por la izquierda. Efectivamente. Mira, y Marcelo, y es un tema muy importante porque nosotros hemos comparado alumnos que han tomado cursos formales y jamás te van a decir que en Chile hay pistas rápidas porque no existen. No, es que yo venía por la pista rápida, el tipo que va por la izquierda. No existe. En Chile se maneja por la derecha, se adelanta por la izquierda. Así de simple. Y uno siempre tiene que volver a la derecha. Eso. ¿Y es una falta ir por la izquierda permanentemente? Total. Claro. Claro. Y el dinero te puede sancionar. Sí. Y además que es un tema de peligro. Ahora, como somos los ingleses de Sudamérica, a lo mejor por eso manejamos por la izquierda. Puede ser. Puede ser. Ya, el test nuevo para la gente, nosotros nos centramos en nosotros, por eso lo dejamos Este es para los nenes. Lo dejamos de lado. ¿Desde cuándo se empieza a aplicar? A ver, está en una marcha blanca porque esto además trae una aplicación en la cual la municipalidad baja esa aplicación y tú, a través de esa aplicación, tú das el examen, que está directamente relacionado o conectado con el Ministerio de Transporte. Entonces, va a haber una finalización adicional, un doble check para ver quiénes están dando los exámenes y en qué están reprobando más, cuáles son las preguntas que más se equivocan. Entonces, hay una marcha blanca con esto que partió el 26 de junio y termina el 26 de julio. Y el nuevo libro El Conductor, del cual estamos hablando, comienza a estar disponible el 1 de agosto en la página de conacet.cl y ahí tú lo puedes descargar. Perfecto. Muchas gracias Alberto nuevamente. Muchas gracias. Nos agarramos muchas dudas. Vamos el preso Alberto seguramente. Chao, chao, gracias. Cualquier momento. No creo. Cualquier momento. Sácame. Que estés muy bien. Yo cuando nos vamos de acá tengo que confesarlo, espero y trato de no tomarme con el roca porque le tengo pánico. Pero si me dejó tan mal. O sea, es cosa de esto que dices que no logras colinar una mano con la otra. A mí el rayón no tiene nada de malo.